Hermosas, hoy vamos a hacer el punto fantasía número uno. Es una puntada súper fácil y se ve padrísima. Queda para blusas, chalinas, bufandas y chalecos. Bueno, empezamos. Yo aquí tengo 27 cadenas. Esta puntada tiene que ser múltiplo de 9. En la quinta cadena vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un punto alto. Y aquí vamos a completar 6 puntos. Llevamos 2. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la parte de abajo vamos a dejar 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejemos en la cuarta. Vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, y 5. En la parte de abajo dejamos 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejemos en la cuarta. Hacemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y esta es nuestra primera vuelta. Vamos a subir con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le vamos a dar vuelta al tejido. Y en el primer espacio vamos a tejer 3 puntos altos dobles. 1, 2, 3. 1, 2, y 3. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el mismo lugar vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 1, 2, y 3. En el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 5 cadenas en esta parte de acá. 1, 2, y 3. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles. 1, 2, y 3. 1, 2, y 3. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y en el último punto alto vamos a hacer 1 punto alto normal. Y nos queda de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le vamos a dar vuelta al tejido. Y vamos a hacer 6 puntos altos en la parte de en medio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y en el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y en el siguiente espacio vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y terminamos con la parte de en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vamos a subir con 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Le vamos a dar cuenta al tejido Y vamos a hacer en el primer espacio 3, 2 al 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Nos pasamos en el segundo espacio 3, cadena en esta parte Van a ir los puntos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Vamos a hacer 5 cadenas Y en ese mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles 1, 2 y 3 En el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos dobles Para terminar nuestra vuelta 1, 2 y 3 Vamos a hacer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 Y en la tercera cadena hacemos un punto alto normal Y nos queda de esta manera 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8